¡Suscríbete! La primera vez que lo grabé no lo encontraba Así que en la siguiente parte se va a hacer lo primero prácticamente que vean Pero bueno, se los muestro de nuevo 29.99 una ganancia de 7.75 Delineador para ojos 17.99 una ganancia de 12.... perdón, de 4.65 Ah, después ahora sí Sombras, 49.98 una ganancia de 12.92 Y después viene un esmalte acabado acrílico 49.98 igual una ganancia de 12.92 Y luego siguen unos morralitos Son dos pequeñitos, pequeñitos Uy, me faltó uno, pero bueno Son dos de estos Por los dos es un precio catálogo de 39.97 Por los dos es una ganancia de 6.89 Y sigue una pulsera Pulsera del amor 34.99 una ganancia de 6.03 Y bueno, ahora sí ya Lo siguiente espero que se haya grabado No sé si se grabó la tontería, pero bueno Continúo, este es el que les mencionaba Que es un corrector en barra Es el de veneno de víbora Pulsera, enchinador para pestañas Es este de aquí Tiene un precio catálogo de 29.99 una ganancia de 7.75 Después sigue tónico fortalecedor capilar Que me parece que es este Si 49.99 una ganancia de 12.92 Peine jumbo para ducha 19.99 una ganancia de 5.16 Brillo labial frutis manzana Y se supone que son varios Es uno Igual son diferentes Manzana, fresa, durazno y chocolate Manzana Me falta uno, creo Sí Bueno, ahorita lo busco Cada uno tiene un precio de 19.99 una ganancia de 5.16 Exfoliante para pies Exfoliante para pies Es este 34.99 una ganancia de 9.04 Y luego Bálsamo, crecimiento, capilar ¿Cuál será? Bálsamo, crecimiento E Ay Ese se me parece No es cierto Este es Anticanos Este es el que me faltó de campaña Campaña, campaña, campaña Uno A ver, a ver, a ver Este es el exfoliante Y lo que continuaba era un este Exfoliante para pies Y exfoliante con extracto De café Que es el que les mostré antes Estos igual tienen precio de 34.99 una ganancia de 9.04 Después vienen Ahora sí Son estos que son 4 Bueno, aquí está Estos son Dargan 2, 3 Y por ahí atrás está el otro Por los 4 es un precio Folleto de 199.94 Una ganancia de 51.70 Por los 4 Después tratamiento Dos en 1 Que como vean son estos Y son 2 Por los 2 Es un precio de 119.99 Una ganancia de 31.03 Por los 2 Bueno, continúo grabando con la cámara Me quedé en los C1 Después dice crema capilar de aguacate Esto tiene un precio de 49.99 Una ganancia de 12.92 Y luego siguen unas mascarillas Peel off Que son 3 Por las 3 Es una ganancia Bueno, es un precio Catálogo de 149.95 Y por las 3 Una ganancia de 38.78 Después sigue Skin serum con colágeno Me parece que es este de aquí Sí 60 pesos Una ganancia de 15.51 Tratamiento nutritivo para manos Me parece que es esta de aquí Y tiene un precio de 39.99 Una ganancia de 10.34 Bálsamo para labios Es este Este Y tiene un precio de 19.99 Una ganancia de 5.16 Piel de porcelana Son estos jabones No es cierto Me estoy dando cuenta Que me faltó una crema Y apenas me estoy dando cuenta Por no revisar a tiempo Bueno Me faltó una crema Que son 60 pesos Una ganancia de 15.51 O voy a buscar bien Porque Como revolví Los 3 pedidos Bueno Jabón facial de arroz 39.99 Una ganancia de 10.34 Arcilla purificante facial Arcilla purificante facial Una ganancia de 12.92 39.99 Una ganancia de 10.34 Luego sigue Arcilla 49.99 Una ganancia de 12.92 Perdón Siguen estas Trendy Tintas Me parece que sí Cada una 49.98 Una ganancia de 12.92 Rubor compacto Para chavitas 29.99 Una ganancia de 7.75 Lápiz delineador Que son dos Estos de la línea Crecic Ah, acá estaba el que me faltó Cada uno Tiene un precio De 19.99 Una ganancia de 5.16 Después sigue Lápiz labial Amorex Spectra Yo creo que es este Son dos Cada uno Tiene un precio De 19.99 Una ganancia de 5.16 Estaban en la sección De oferta Todo esto que va Sigue a continuación Me parece Ahora ve la Trendy Labial Metálico Cada uno costó 19.99 Una ganancia de 5.16 Y son dos Cuatro Cinco Seis Y siete Y siete Lápiz delineador Para ojos Me parece que es este 14.99 Una ganancia de 3.87 Lápiz delineador Para ojos No es cierto 9.99 Una ganancia de 2.58 Crema capilar Con henna Que es la que no Me llegó La vez pasada 49.98 Una ganancia De 12.92 Blanqueador Dental 24.99 Una ganancia De 6.46 Y me faltó Este Porque MM 432 MM Acá está 60 pesos Una ganancia De 15.51 Y este También Porque No lo conté Bueno Me llegó Este De producto Muestreo 23.99 No sé En cuánto Venga En el catálogo Aquí está 40 pesos Bueno Me faltó Este Estos Ya los había Contado Me faltó Este Seda 24.99 Una ganancia De 6.46 Y bueno Esas son unas flaneras Que me gané Igual con otros premios Pero los otros son Algo grandes Entonces como que No se los voy a poder Mostrar aquí Pero bueno Mostrarlos bien Los paso rápido Son estos Son tres Y este Es un colador Y más bien El colador Me costó 24 pesos Lo demás Si me lo Gané Unidas Hacemos los sueños Realidad Programa De invitadas C4 Y C5 Por una invitada Te llevas Una budinera Por tres invitadas La budinera Y la cacerola No se que se lleve La invitada No se si Bueno ahí están Las bases Y si era Con la dora Recibiera su premio En C7 Creo que no La este La invitada No se lleva nada Al parecer Bueno Me llegó Este atractivo A venta Este Le saco foto Yo creo Y se los Porque así No se ve bien Se los muestro Súper rápido Aquí está Esto De 23 Llévate un Duo Contenedor Aquí De 270 En productos De la línea Jalea Real Ahí está Son los productos Que te dan Más Posibilidades De ganar Ahí se ve Y aquí está Esto de La jalea Es igual Lo de Los contenedores Y aquí te explica Cómo te lo podrías Ganar Si Este Bueno La crema Que ya te llegó Todo el demo Bueno Y les dejo Después la tablita O aprovecha Y llévate el paquete De jalea Real Por solo 99.99 Precio Fue Bueno Esto es todo Hoy Miren No me faltó La crema Yo diciendo Que me faltó Estaba acá Al lado Entonces No me faltó Gracias por ver el video Bye Bye Chau 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 Chau